Buenas noches, damas y caballeros, estimados doctores y doctoras de varios países de Latinoamérica que nos acompañan esta noche. Iniciamos oficialmente la primera de cuatro sesiones de la actualización de endometriosis, endometriosis, estado del arte 2020, que SIAEGI ha tenido la gentileza de permitirnos apoyar. Para Exceltis, Ecuador, Chile, Perú y globalmente es un placer poder participar de esto. Y para poder iniciar nos va a dirigir unas palabras nuestro gerente general Chile, Perú y Ecuador, don Carlos Carabaja. Antes de iniciar, recordarles que durante toda la ponencia en la barra de herramientas que tienen abajo hay un botón que dice preguntas. Ustedes pueden plantear ahí todas las preguntas y dudas que tengan y al finalizar las ponencias los profesores las resolverán una a una. De igual manera recordarles que el vínculo que han utilizado esta noche para conectarse les servirá para las cuatro sesiones de este curso de actualización. Es decir, les recomendamos que por favor guarden el vínculo con el que se han conectado esta noche, pues es el mismo que utilizarán en las tres sesiones posteriores. Así que ahora sí, palabras de nuestra gerencia general, don Carlos. Muy buenas noches a todos los asistentes que nos acompañan en este curso de endometriosis. Para Excelte y Región Andina es un gran honor poder acompañarlos en este curso y acompañar a la Sociedad Iberoamericana de Endoscopía Ginecológica e Imagenología. En la organización de este curso, que en las primeras conversaciones que teníamos con el doctor Campuzano, hablábamos de 40 a 50 asistentes para este curso. Gracias al esfuerzo de las comunicaciones, gracias al esfuerzo y el apoyo de todas las filiales de Exceltis, actualmente estamos con un curso que batiendo un récord con 1.800 asistentes y en estos momentos acercándonos a 100 profesionales de la salud que están conectados vía la maravilla de la tecnología y podrán disfrutar de este curso. Para nosotros, como Exceltis, es un gusto poder apoyar a la sociedad, que hayan confiado en nosotros para poder apoyarlos y poder difundir esta patología que es muy desconocida. Comentarles que además nosotros en paralelo, especialmente en el Ecuador, estamos con una campaña de educación a usuarias que tiene por nombre mujer.care, que está publicitada a través de Facebook e Instagram. Con ello, queremos también llegar a la usuaria para que pueda conocer esta enfermedad que es muy desconocida a nivel regional. Agradecemos a todos quienes nos acompañan, fuertemente a todos los profesionales de Perú, especialmente de Ecuador, que tenemos una tremenda convocatoria, de Chile, pero además tenemos muchos profesionales que nos acompañan desde México, Centroamérica e incluso tenemos hasta inscritos de Alemania y Brasil. Sean todos muy bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Y quisiera dejar con ustedes al presidente de la Sociedad Iberoamericana de Endoscopía Ginecológica, al doctor Guillermo Campuzano, junto con agradecerle al doctor Campuzano también el haber confiado en nosotros. Muy buenas noches y que disfruten de este curso. Gracias. Tengan ustedes muy buenas noches a nombre de quienes representamos a la Sociedad Iberoamericana de Endoscopía Ginecológica e Imagenología, con su director actual conformado por directos profesionales de Iberoamérica. Gracias a los conferencistas a quienes, al llamado que se les hizo a participar de una forma desinteresada, pero muy empoderados académicamente y científicamente, cuando se los citó y se les expuso el proyecto que teníamos, aceptaron muy gustosos de esto. Gracias, Exceltis, por toda esa gran coyuntura de gestión que nos han dado. Y a ustedes, distinguidos amigos que desde allá nos están observando, para ustedes va este esfuerzo. El hecho de actualizarnos en esta patología, que para muchos todavía sigue siendo un mito en sí, una patología enigmática, como todavía se la mantiene. Pero muchos de estos conceptos van cambiando constantemente. Y más que ahora, cada situación que vivimos por la pandemia ha hecho que muchas de las formas en que nosotros veníamos atendiendo a nuestros pacientes, esto vaya cambiando. Este webinar nació de unas conversaciones que manteníamos también por el apoyo que tenemos de Exceltis, luego del congreso que nosotros hicimos en junio del año 2019, en donde conformamos el nuevo directorio de la sociedad que venía desde hace muchos años, teniendo vigencia a nivel iberoamericano y también de Europa y Estados Unidos. Tenemos nosotros todos los secretarios de 18 países y formamos una comisión en la cual consta el doctor Iván Altamirando Barcia, que es presidente actual de la Sociedad de Justicia y Ginecología del Guayas, una sociedad local, distinguidos amigos, Héctor Vera, Teddy Madero, Juan Luis Moreno, que quienes pusieron su esfuerzo también para poder nosotros cristalizar esta aspiración. Y aspiración que inicialmente la teníamos para realizar un masterclass de manera presencial, como lo dijo Pablo hace un momento, en el cual manifestaba de que nosotros aspirábamos a atender entre 50, 80 asistentes y ver que ahora hay más de 1.800 inscritos, la verdad, que deja una buena satisfacción al esfuerzo que veníamos realizando en ese sentido. Y se tornó en esto, dada la tecnología, poder llegar a un número mayor de usuarios, de colegas, con nuestro mensaje sobre lo que constituye esta patología mediante la realización de este webinar. Que en el proyecto nosotros planteamos los objetivos, los contenidos, a quién iba dirigido, la metodología, el número de asistentes que pudimos tener y nosotros cristalizamos este proyecto. El cual consta de cuatro sesiones. La primera, que es la que estamos en este momento iniciando, la otra es el día jueves de esta semana, el próximo martes y el próximo jueves con los distintos panelistas y los temas que vamos a tratar. Ellos son los distintos profesores que tenemos ahí, el doctor Aguirre y el doctor Alejandro González son los de ahora que van a darnos sus conocimientos. Luego tenemos a Juan Carlos Ramírez de Colombia, león del héroe y gustoso, aceptó desde México participar en él. En este webinar, él es presidente del Comité de la Paroscopía del Colegio Mexicano de Sociedades de Obstetricia y Ginecología. Quienes habla, conocido por muchos de ustedes. Juan Diego, que es un experto en dolor y miembro de la Sociedad Mundial de Dolor Pélvico. Alfredo Celis de Perú, un hombre que mucho trabaja en endometriosis. Y la doctora Patricia León, que es dedicada durante muchos años a la reproducción asistida, tendrá que dar los conceptos sobre este sentido. Están los temas, están los quienes participan de ellos, son dos profesores en cada sesión. Esperamos tener un tiempo potencial de una hora o algo más de una hora con preguntas y respuestas a lo largo de estas cuatro sesiones. Reitero mi agradecimiento a la Sociedad de Obstetricia y Ginecología del Guayas, a la Ecuatoriana de Endoscopía, el apoyo y el soporte que nos dio Excelte y la Federación Ecuatoriana de la Sociedad de Ginecología de Obstetricia, quienes nos dan su aval para esta reunión. Y estamos hoy en la sesión número uno, en la cual participarán el doctor Wellington Aguirre y el doctor Alejandro Martín González. El doctor Wellington, conocido por todos nosotros, él es un ginecostetra, especialista en ginecología y obstetricia por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en endocrinología ginecológica y obstétrica por el Instituto Mexicano de Seguridad Social, tiene un filo del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, trabaja en la ciudad de Quito, capital de nuestro país. Una persona que ha escrito mucho en este tema y que nos dará los conocimientos actuales en base al tema que él tiene, que es toda la parte de generalidades sobre las conceptualizaciones que se tienen, los factores de riesgo, la fisiopatología en torno a esta patología. Alejandro, que en este momento ejerce la jefatura o es jefe de endoscopía ginecológica y endometriosis del Hospital Naval. En Buenos Aires, actualmente es presidente de la Sociedad Argentina de Endometriosis, vicepresidente de la Sociedad Argentina de Cirugía Laparoscópica, un eminente cirujano en mínima invasión. Ya vamos a ver los conceptos que nos vierten en él, sobre también los nuevos accesos quirúrgicos laparoscópicos hacia toda la parte nerviosa, que es lo que involucra en algún momento esta patología, produciendo alteraciones como dolor o alteraciones en la movilidad de las determinadas inferiores. Como ustedes, gracias a quienes participan de ahora, tenemos al doctor Wellington Aguirre Solís, con el tema endometriosis, concepto de epidemiología, factores predisponentes y fisiopatología. Gracias Wellington por estar aquí con nosotros. Te dejo en la palabra con este tema para todos quienes nos asisten con su presencia a través de la red. Gracias, doctor Campuzano. Por favor, dele clic a dejar de compartir para ceder el control al ponente doctor Wellington Aguirre. Gracias. 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 ¿Hablamos? Buenas noches con todos. Gracias por su asistencia y gracias al comité organizador que me ha permitido hablar de este tema tan importante. En la práctica diaria de los ginecólogos, la endometriosis. La endometriosis es una patología ginecológica benigna, progresiva. Esto quiere decir que el concepto o los daños que produce a nivel, los daños anatómicos que producen, se van incrementando en el transcurso del tiempo, lo que lo transmite, lo que lo convierte en una enfermedad crónica. Hoy se conoce que la endometriosis es un estado inflamatorio. En la endometriosis hay un estado inflamatorio a nivel de la pelvis. Este estado inflamatorio es persistente y aparentemente puede tornarse sistémico en las mujeres que padecen endometriosis. Esta es una enfermedad que tiene una manifiesta dependencia hormonal. Los estrógenos son los más indicados, son los que permiten la implantación del endometrio ectópico, su supervivencia y la progresión de las lesiones en el transcurso de la vida reproductiva de la mujer. Y es una enfermedad que altera sensiblemente la calidad de vida de la mujer. Es una enfermedad desgastante, es una enfermedad que gracias a los síntomas que tiene, al múltiple manejo que tiene y a los muchas veces tratamientos que nosotros administramos y que no tienen un buen resultado, finalmente disminuye y desgasta a la paciente. Pero lo más importante es que, como mencionaba el doctor Campuzano, es una enfermedad enigmática. Pese a que hace más de un siglo y medio se describió la endometriosis y la investigación sobre su etiología, sobre su fisiopatología y sobre las posibilidades terapéuticas sobre ella han sido abundantes, siguen siendo abundantes, los resultados penosamente no son los esperados y todavía nos mantienen y no podemos descifrar la incógnita que significa esta enfermedad. Se conceptualiza la endometriosis como la presencia de tejido endometrial funcional, es decir, que contenga mucosa y estroma fuera del útero, con localizaciones especialmente en la pelvis, pero también en otras áreas del cuerpo. Estas son unas microfotografías en donde vemos que, por ejemplo, a nivel de vejiga se han implantado y encontramos en el estudio histopatológico glándulas y encontramos mucosa. En el recto algo similar encontramos glándulas y encontramos estroma. Y en la pared abdominal también encontramos glándulas y encontramos estroma. Ya macroscópicamente, estas fotografías magníficas nos permiten ver localizaciones diversas de los focos endometriósicos en fondo de saco de Douglas, un proceso más avanzado, un endometrioma que está expuesto en una cirugía, presentaciones menos habituales en vagina o en cuello del útero, una presentación también enigmática, una presentación no frecuente que es a nivel de la vejiga. Y también vean ustedes una presentación, la presencia de un foco endometriósico en la cicatriz de una cesárea previa. De acuerdo a la localización, se puede clasificar a la endometriosis como pélvica. Es superficial, se localiza en el peritoneo de los órganos que constituyen la pelvis. Podemos encontrar endometriomas en desarrollo y también podemos encontrar focos endometriósicos diseminados fuera de la pelvis y entre ellos a unas que se conoce como endometriosis profunda, que puede estar localizado en el tabique recto vaginal, por mencionar un ejemplo. En esta gráfica vean ustedes las diferentes localizaciones que puede tener, inclusive en el cerebro, en sitios inaccesibles como el corazón, en el diafragma, en el hígado, en el páncreas. Es decir, la endometriosis es una enfermedad que nos da sorpresas en cuanto a su localización. Inclusive las implantes extrapélvicos han servido de base para que se puedan idear algunas clasificaciones como esta cuando se presenta en el tubo digestivo, en el sistema urinario, en la cavidad toráxica, en el pulmón y en otros sitios como la piel y el sistema nervioso central. Esta es una clasificación de Markham que no es muy utilizada generalmente. Y también nos han permitido, en series importantes a nivel internacional como este estudio de Glasgow, conocer las localizaciones, vean ustedes en el recuadro las localizaciones de los sitios más frecuentes. ¿Cuáles son los factores? Se ha investigado famosamente cuáles pueden ser los factores que predisponen o que facilitan el establecimiento de endometriosis en la mujer. Y más bien con fines didácticos se los ha clasificado en factores menstruales y reproductivos como ustedes ven aquí. Parece ser que la menarca temprana, es decir, mientras más temprano comienza a menstruar la mujer, tiene un efecto positivo o tiene un efecto que puede condicionar el aparecimiento de endometriosis. Los sangrados muy frecuentes, muy seguidos, menos de 26 días, también parece que tienen un mismo efecto. El sangrado abundante, los estudios son limitados y no es consistente la evidencia para considerar como un factor de riesgo. El uso de métodos anticonceptivos más bien parece que previene el establecimiento de endometriosis y la multiparidad definitivamente es un efecto que previene el establecimiento de endometriosis en las mujeres. Las malformaciones uterinas al limitar la salida del contenido endometrial parece que tienen un efecto favorable en el establecimiento de lesiones. Entonces tenemos el límite imperforado, la evidencia es consistente. La estenosis cervical, vean ustedes, no es tan consistente, los estudios son ilimitados. Y la presencia de un tabique vaginal, pero este tiene que ser transverso, es un hallazgo consistente. Se ha mencionado también que la iatrogenia que podemos hacer los médicos podría ocasionar o podría facilitar el establecimiento de focos endometriósicos. La evidencia no es muy consistente y se menciona que podrían tener cierto riesgo en la insuflación, que por cierto ya no se utiliza actualmente los regrados instrumentales. Y otros factores de riesgo, y uno de los factores de riesgo que más importancia se le da actualmente es la historia familiar. Ciertamente la evidencia demuestra que las hijas de madres que han padecido endometriosis pueden tener un riesgo de 5 a 9 veces más frecuente que en las mujeres que no. El hábito corporal, vean ustedes, la evidencia no es muy consistente. Y dentro de los estilos de vida y factores ambientales, el ejercicio físico es limitado. Más bien se considera que las atletas de alto rendimiento que son amenorreicas, casi ninguna de ellas tiene endometriosis. Y algunos hábitos, vean como ustedes venden aquí, la evidencia es inconsistente. En lo que se refiere a la epidemiología, es difícil establecer la prevalencia o incidencia real de la endometriosis. Y la dificultad radica en el método diagnóstico que tenemos que utilizar. El método diagnóstico más seguro es la visualización de las lesiones, que necesariamente tiene que ser por cirugía abierta o por cirugía mínimamente invasiva. Y esto dificulta que nosotros obtengamos resultados fácilmente. Pero en términos generales, se estima que puede estar presente del 2 al 10% de mujeres en edad fértil con dolor pélvico. Incidencia o prevalencia que se incrementa al 30 al 50% cuando la mujer concurre con dolor pélvico e infertilidad. Y en estudios, se ha encontrado que en adolescentes con dismenorrea severa, a las que se les ha realizado estudios de diagnóstico con la paroscopía, hasta el 50% tienen endometriosis. Se calcula que en la Unión Americana y en los Estados Unidos, entre 150 a 200 millones de mujeres cursan con endometriosis. Y obviamente esto causa ingentes gastos al sistema de salud de los Estados Unidos, calculándose que pueden ser más de 70 millones. Es la tercera causa de hospitalización para la resolución quirúrgica en los Estados Unidos. Pero vean ustedes que la prevalencia es variable y se considera actualmente que la prevalencia puede ser mayor en mujeres asiáticas, En este estudio bastante reciente vean ustedes como en mujeres filipinas, en mujeres de la India, en mujeres japonesas o en mujeres de Coreas. El riesgo relativo para tener endometriosis es sensiblemente mayor a tus mujeres caucásicas. Pero los reportes no son uniformes. Hay reportes como este estudio realizado en Israel, con un importante número de mujeres, más de 6 mil mujeres, que encuentran que la prevalencia es sensiblemente más baja que en otros países. Ellos encuentran una prevalencia de 10.8 por mil pacientes, que difiere totalmente con los resultados de otros estudios. Pero también en este estudio, ellos encuentran que el grupo de edad en donde es más prevalente la enfermedad se sitúa entre los 40 a 44 años. Prevalencia que más o menos coincide con este estudio realizado en Alemania con un buen número de pacientes, en donde el mayor número de afectadas se localiza entre los 30 a 40 años de edad. Un punto importante a resaltar es el retraso en el diagnóstico en las mujeres que sufren dolor pélvico. Esto determina que el diagnóstico en algunos estudios que se han realizado pueda demorarse más de 10 años, como este estudio realizado en Italia, y entre 8 y 3 años en diferentes estudios, vean ustedes. Pero el estudio generalmente, el estudio diagnóstico generalmente, no se inicia cuando la paciente no refiere el inicio de los síntomas. Existe, se dilata, se retarda el tratamiento y esto puede tener consecuencias en la evolución de la enfermedad. Los síntomas de la endometriosis. En la escuela de medicina nos enseñaron que los síntomas, la triada de los síntomas de endometriosis, es el dolor pélvico, la dismenorrea, la disquexia y la dispareumia. Pero no existe una regla absoluta en cuanto a la presentación de síntomas de endometriosis, porque algunas mujeres, muchas mujeres con endometriosis, presentan síntomas característicos del síndrome premenstrual, presentan dolor intestinal, vean ustedes, presentan alteraciones menstruales, fundamentalmente sangrado menstrual, presentan adinamia, astenia, fatiga permanente, algunas presentan migrañas. Es decir, no existe un patrón específico que todas las mujeres con endometriosis presenten, pero en términos generales, epidemiológicamente se considera que la dismenorrea severa estaría presente en el 60% de pacientes, el dolor pélvico en el 80% de ellas, la dispareumia en un 40-45% y hasta un 40% de ellas concurren con infertilidad. Pero existen mujeres con endometriosis, con diferentes estadios en la progresión de la enfermedad, que se manifiestan asintomáticas, que no tienen ningún síntomas, y el diagnóstico más bien en el protocolo de estudios de infertilidad es una sorpresa. Este es un estudio interesante, vean ustedes, en donde se buscó una relación entre la severidad del dolor de las afectadas y los estadios de la endometriosis. Vean ustedes como mujeres que tenían endometriosis en un estadio avanzado, fase 4, por ejemplo, tenían menos síntomas que mujeres que tenían endometriosis en un estadio inicial, que es un estadio 1. Mencionaba anteriormente que la calidad de vida de las mujeres con endometriosis se deteriora progresivamente en el transcurso de la enfermedad. Este es un estudio que se realizó en mujeres suecas, a ellas les sometieron a un test, a un score, el SF36 se conoce, que determina varios parámetros que en total dan un puntaje para determinar la calidad de vida de las afectadas. Vean ustedes como los puntajes obtenidos en las mujeres afectadas son sensiblemente menores a las mujeres asintomáticas o que no tienen la patología. Esto determina que finalmente estas mujeres tengan alteraciones en su rendimiento físico e intelectual, tengan alteraciones en su inestabilidad emocional, sufran un menoscabo en su autopercepción y finalmente buscan aislarse. Pero también en endometriosis, en la incesante investigación de la endometriosis, se ha encontrado sorpresivamente que la endometriosis puede estar asociada a algunas enfermedades inmunológicas, entre las que tenemos enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso, artritis reumatoidea, y todas las que ustedes ven aquí se han relacionado también con el cáncer de mama, con el cáncer de ovario, con el melanoma y otras patologías como el asma, la alergia y la enfermedad salida. En lo que se refiere a la patogénesis y patofisiología, les decía que desde 1988, en donde apareció la primera publicación que refiere a la presencia de endometriosis por Russell, la investigación ha sido incesante. Y hasta ahora no conocemos en realidad cuáles son los factores que determinan el aparecimiento de endometriosis. Se han planteado algunas hipótesis, varias de ellas como una hipótesis que se conoce como la menstruación retrógrada, planteada por Samson en 1997, la metaplasia celómica, es decir, el cambio que sufre el epitelio y el peritoneo para diferenciarse en células endometriales, la diseminación enfática o linfática de la enfermedad por Meyer y estas otras que ustedes ven aquí, ciertamente en los momentos actuales, las dos primeras, las dos que se aceptan y las que dan fuerza son la menstruación retrógrada y la metaplasia celómica. También tienen importancia en la patogénesis, una importancia reconocida. Los estrógenos, es decir, el estado hormonal de la paciente, los procesos inflamatorios que no se conoce, si se inician con la enfermedad o son los que propician la enfermedad, las alteraciones inmunológicas que determinan o intervienen en la inflamación, el estrés oxidativo que está notablemente incrementado a nivel de la pelvis y algunos factores ambientales que constituyen la epigenética que en los momentos actuales tienen una crucial importancia o se les da una crucial importancia en la génesis de un gran número de enfermedades y no deja de tener importancia y se ha reconocido durante muchos años la participación genética de esta enfermedad. Les decía que ya en 1922, Samson hizo una de las primeras descripciones documentadas de la enfermedad y en 1997 planteó su teoría de la regurgitación o de la menstruación retrógrada. Él considera que alteraciones a nivel uterino que modifican la peristalsis uterina conjuntamente con alteraciones en la trompa, permiten que el tejido endometrial migre en dirección retrógrada, atraviese las trompas que también tienen alteraciones en su peristalsis, se diseminen en la cavidad abdominal específicamente y por mecanismos que todavía no están totalmente aclarados pero que algunos ya los conocemos, se adhieran al peritoneo parietal, al mesotelio parietal, necesitando para ser funcionales el establecimiento de una vascularización adecuada y de una inervación y de un ambiente endócrino e inmunológico muy especial. Esta es una gráfica, se considera que a través de las trompas sale un contenido, una limitada cantidad de contenido menstrual. Esto se ha encontrado hasta en el 90% de mujeres normales pero no se conoce por qué en algunas mujeres esta menstruación retrógrada va a determinar implantes en el peritoneo y la progresión de la enfermedad, mientras en otras mujeres no. Y ahí cobra gran importancia el implante endometriósico. El implante endometriósico donde se ha identificado a nivel del implante, a nivel del tejido histológico, una serie de componentes celulares y a nivel del líquido peritoneal de las mujeres con endometriosis, estos mismos componentes celulares que tienen manifestaciones importantes en lo que se refiere a la progresión de sustancias como son interleptinas de la más variada naturaleza, chemioquinas, sustancias o elementos que favorecen en primer lugar la implantación, en segundo lugar el proceso de inflamación crónica y la supervivencia de las lesiones. Por ejemplo, a nivel de los endometriomas, de los implantes endometriósicos, hoy conocemos que existe una producción importante de estrógeno, existe una producción local que no depende de los sistemas reguladores a nivel central de la producción de estrógenos, que son independientes y que básicamente se fundamentan en la transformación de androstendiona por una mayor expresión de aromataza en estrógenos como son el estrona y el estradiol. Y uno de los aspectos importantes que se conoce que a nivel de los endometriomas, esta enzima, la 17 beta esteroide deshidrogenase, la tipo 1 que facilita el cambio de estrona a estradiol, que es el estrógeno biológicamente más activo, tiene una mayor expresión, es decir, facilita esta transformación. Y contrariamente la otra enzima, la 17 beta esteroide deshidrogenase 2, que es el que permite el paso de estradiol a estrona, un estrógeno biológicamente menos activo se encuentra limitado. En todo caso los estrógenos, el estradiol a este nivel facilita la síntesis de factores de crecimiento, prostaglandinas, factores de necrosis tumoral y la mayor producción de esta enzima fundamental en los procesos inflamatorios que es la COX-2. Esto va a determinar que se facilite la adhesión del implante endometriósico o de los fragmentos de tejido endometrial, va a facilitar la proliferación en el transcurso del tiempo, va a permitir que se produzca un proceso inflamatorio crónico, va a facilitar la angiogénesis que es fundamental, que es crucial para que puedan sobrevivir estos implantes endometriósicos, va a facilitar que se establezca una inervación adecuada, va a limitar el efecto antiapoptótico, es decir, la eliminación de estas células que cumplen algunos elementos celulares como son los neutrófilos, va a facilitar la invasión celular, pero sobre todo va a posibilitar uno de los síntomas cardinales y cruciales en endometriosis, que es el dolor. Varios estudios han aparecido desde hace algunos años, se estudia la genética en las mujeres con endometriosis. Se ha facilitado mucho con las técnicas que existen en los momentos actuales para determinar cuál gen o cuáles son los genes que pueden estar afectados en alguna patología. Y se ha encontrado, miren ustedes, solo por mencionarles algunos, por lo menos 29 polimorfismos en los genes investigados en endometriosis. Estos genes en su momento van a facilitar, por un lado, que se favorezcan fenómenos como habíamos visto en la endocrinología de los implantes endometriósicos y por otro lado van a facilitar o van a permitir que pueda transmitirse con mayor facilidad entre familiares de primera relación como son de madres a hijas. Les decía que la epigenética en la regulación de genes en la endometriosis ha tomado mucha importancia en los momentos actuales. Hoy se conoce que los factores endógenos, llámese factores ambientales, dieta, medicamentos, radiaciones, todo lo que nos rodea, va a determinar el aparecimiento de marcadores epigenéticos. Estos marcadores epigenéticos no son otra cosa que modificaciones en los ácidos nucleicos, como por ejemplo la modificación distonas, que van a determinar el aparecimiento de algunos elementos que se conocen como partículas de microRNA. Estas van a determinar a nivel del genoma fenómenos de acetilación, metilación, fosforilación, todos los que ven ustedes aquí, que en cierta manera modifican la expresión de genes y modifican su efecto particular en cada uno de los aspectos biológicos del humano. ¿Cuál es la evolución de la endometriosis? ¿Hasta dónde se conoce? Partiendo desde el punto macroscópico, es decir, solamente fijándonos en las lesiones endometriósicas que pueden ser visualizadas, como mencionaba, por cirugía abierta o por cirugía mínimamente invasiva. Las primeras, se considera que las primeras lesiones que aparecen en la endometriosis son las que se conocen como lesiones rojas. Están en una endometriosis temprana. En un siguiente paso de su evolución, estas lesiones se transforman en lesiones negras. Ya consideramos que existe una endometriosis avanzada. Y posteriormente estas lesiones se transforman en lesiones blancas. Estas lesiones son tardías o sincatriciales. Más o menos se considera que este ciclo puede tardar de 8 a 12 meses. Aquí tenemos algunas microfotografías en donde vemos, estas son las lesiones rojas, serían las lesiones iniciales. Posteriormente, en un estado posterior de evolución, estas serían las lesiones negras. Estas serían las lesiones blancas. Y finalmente aparecen a nivel del peritoneo algunas lesiones de continuidad que no conocíamos su significado y en los momentos actuales se considera que son lesiones posteriores a las lesiones blancas. Es decir, significa que las lesiones endometriósicas, por lo menos a este nivel, a lo mejor cumplieron su ciclo. ¿Esto qué va a determinar? Va a determinar casi en forma espontánea, en forma inevitable, la presencia de formaciones aderenciales o de procesos aderenciales dependiendo de la magnitud del proceso endometriósico. Va a determinar la presencia de adherencias, adherencias que alteran irremediablemente el marco reproductivo normal, adherencias en salud, pero los humanos van a producir las funciones varias, van a alterar las funciones rectas, es decir, se altera sensiblemente el marco reproductivo normal. No solamente se va a alterar el marco reproductivo normal. No, no, chao. No es serio, sí. En la captación y transporte vular por la trompa se van a mantener o se van a producir anticuerpos, antitejido endometrial eutópico, se detectan defectos en implantación endometrial, es decir, ya comienza a alterarse el proceso reproductivo de forma notable. Se ha encontrado que existe un incremento en abacocitosis de espermatozoides, lo cual limita las capacidades reproductivas de la pareja y finalmente se producen alteraciones o casi siempre concomitantemente se producen alteraciones en la dinámica del desarrollo y crecimiento folicular. El conocimiento actual nos dice que en los endometriomas se producen cantidades ingentes de interleuquinas como las que ustedes ven aquí, se producen factores de crecimiento símil insulina y sus receptores. Estos van a intervenir de una u otra manera en la dinámica folicular y van a determinar anovulación, van a determinar folículos inmaduros, van a determinar folículos que no son aptos para la fertilidad. Esto va a determinar finalmente que se produzca otro de los grandes problemas que todavía no se puede solucionar con toda facilidad, que es la infertilidad en las mujeres afectadas. Muchas gracias por su atención y estoy listo para sus inquietudes. Muchas gracias, estimados asistentes. Un minuto mientras reiniciamos audio y video de los panelistas que nos van a ayudar. Bueno, papá, ya quedó grabada tu conferencia. Cuando se termine la reunión, se automanecran si hace el video. Doctor Campuzano, estoy reiniciando su video. Ok. ...en gentil de apoyarnos en el módulo de preguntas y respuestas. Hay cerca de 18 preguntas dirigidas al doctor. Yo quisiera, Wellington, si no tenemos algún inconveniente, después de la exposición de Alejandro Martín González, abrimos el panel. No sé si José también está de acuerdo con esto y pasamos al segundo expositor. No tengo ningún inconveniente. Sí. ¿Ok? Como usted dispone, doctor. Gracias. El doctor Alejandro Martín González, un directo conocido nuestro. Ya le dije el currículo de él, pues una persona dedicada a lo que actualmente está mucho en innovación en el manejo quirúrgico de la endometriosis. Pienso que cuando hablamos con él y el enfoque que él tiene a los momentos actuales, que es lo relevante de la importancia de su tema, endometriosis en la época del COVID-19. Gracias, estimado amigo. Bienvenido. Martín González, tuyo es el público. Gracias, doctor. Antes de continuar, recordarles a todos los asistentes que pueden plantear sus preguntas y dudas en el botón de preguntas y dudas de la barra inferior y que el vínculo con el que se han conectado el día de hoy deben mantenerlo para las próximas tres sesiones. Para quienes no escucharon el mensaje originalmente, el mismo vínculo que han utilizado hoy, por favor, guárdenlo para poder participar en todas las sesiones de este curso de actualización. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a los organizadores y muchas gracias a EGI por darme la oportunidad de formación. Y un saludo a todos de Latinoamérica con una convocatoria impresionante. La verdad que los felicito. Estoy viendo que hay 1.365 conectados. En este tiempo que me toca vamos a tratar de hacer un paseo por varios temas de la endometriosis. Estos son los estadios actuales de la cuarentena. En Argentina estamos entre el 3 y el 4. Pero lo que quiero decirles es, en esta media horita trataremos, o un poquito menos, tal vez trataremos de repasar distintos temas, sobre todo distintas actualizaciones o distintos tópicos que considero que son interesantes para que todos ustedes vean. Y finalmente haremos un repaso por las recomendaciones con respecto a cirugía en tiempos de COVID y a dónde está ubicada la endometriosis en este reopening. Quiero que recuerden que la endometriosis es la enfermedad del dolor. Insisto mucho en eso. Y quiero que les quede el concepto, para todos aquellos ginecólogos, cuando la paciente refiere dolor pelviano, primero de todo tienen que pensar en endometriosis. ¿Sabemos por qué duele la endometriosis? Bueno, como bien explicó el doctor, de manera brillante hay toda una fisiopatología que genera la endometriosis, pero quiero resumirle esto en tres conceptos. Nocicepción, inflamación e inervación aberrante. El dolor es una percepción del cerebro. La endometriosis de por sí no genera el dolor, sino lo que lo genera es la compresión y la lesión sobre el nervio y la transmisión de esa inervación. Toda esta cascada inflamatoria determina fundamentalmente una angiogénesis, una neurogénesis y una hipersensibilización y una hiperalgesia, que determina una inervación aberrante y un aumento del dolor en un circuito vicioso. Tenemos distintos sistemas, un sistema autonómico y un sistema somático, como bien ustedes saben, y esto determina que haya un tipo de dolor visceral que está básicamente mediado por el plexo hipogástrico, que es específicamente el dolor de la endometriosis, que es aquel dolor sordo, difícil de identificar, vago, donde la paciente siente que le duele todo pero no puede con un dedo, por ejemplo, identificar qué es lo que le está molestando. Y después un dolor somático que puede acompañar estas afecciones, aunque no siempre, pero van a ver que muchas veces sí, donde lo que hay es una afección de los nervios del plexo lumbar y del plexo sacro. Lo que nosotros vemos y lo que traduce el daño de la endometriosis es el daño peritoneal, la afectación de los órganos internos, de las paredes, de los vasos, de los órganos huecos, de los músculos, del periósteo y una compresión nerviosa que también puede ser directa. El daño peritoneal, como ustedes lo pueden ver, fundamentalmente es a través del hierro que se deposita detrás de la lámina peritoneal, que está abundantemente vascularizada e inervada, y en los distintos tipos de tracciones. La afectación de órganos y otros, como pueden ver en las imágenes, la adenomiosis, los focos profundos intestinales, rectales, grandes compresiones y grandes endometriomas, y hasta lesiones extragenitales, y la compresión nerviosa. Por un lado está la lesión nerviosa, que se encuentra subyacente de manera aberrante en todo tipo de lesiones endometrósicas, y después la compresión nerviosa directa, directa, por ejemplo, como ven donde está la flecha azul, de un nódulo de endometrosis directamente sobre el nervio hipogástrico. Recuerden que los focos de endometrosis profunda tienen más reclutamiento de fibras simpáticas y parasimpáticas, y por eso mayor posibilidad del dolor visceral profundo. Y en la imagen de arriba a la izquierda pueden ver el ureter en el plano, con el nervio hipogástrico dando alguna de sus ramas, totalmente liberado, y ese va a ser uno de los puntos cruciales cuando nosotros hagamos la cirugía de descompresión en una endometrosis profunda. Esta imagen me gusta mucho, es paradigmática de lo que significa la endometrosis, fíjense cómo es una lesión entre cicatrizal e intermedia, pero más allá de ese estado ya ha generado el daño, ya ha generado la reacción inflamatoria perilesional, y ha generado vasculatura aberrante, neongiogénesis, que siempre se acompaña de una inervación también aberrante. ¿Qué tipo de dolor produce la endometrosis? El dolor crónico, la dismenorrea, la dispareumnia, que se acompaña de esterilidad y sangrado uterino, pero también debemos tener en cuenta que puede presentar dolor sacro, dolor en la raíz de los miembros inferiores, dolor neuropático, dolor con incapacidad funcional, si atalgia, sin lesión en la columna, cualquier dolor pelviano sin explicación. Se le suele asociar síntomas digestivos, síntomas urinarios, y síntomas de irritación peritoneal que están asociados al dolor. Estos síntomas vegetativos suelen acompañar al dolor visceral provocado por la endometrosis. Pero también, como les estuve explicando antes, suelen aparecer síntomas de irritación de nervios. ¿Y cuándo ustedes tienen que sospechar que puede haber síntomas de irritación de nervios? Bueno, cuando hay una ciática asociada con síntomas urinarios, sin que haya una lesión en la columna, cuando hay un dolor glúteo asociado a dolor perineal o vaginal, en el dolor pudendo, parcial o completo, cuando hay vulvodinia, cuando hay coxigodinia, cuando hay síntomas refractarios, tipo urinarios, pelvianos o perineales. Y otro concepto que quiero que se lleven a casa es la diferencia entre molestia y dolor, algo muy importante para los ginecólogos generales. La molestia no interfiere en las actividades diarias de la mujer y cede con analgésicos comunes. Mientras que el dolor sí interfiere en las actividades diarias de la mujer y no cede con analgésicas comunes. Con esta simple pregunta nosotros podemos saber si la paciente que está delante nuestro merece una investigación mayor en profundidad para sospechar una endometriosis. Todos saben cómo altera la calidad de vida y que puede interferir en el trabajo, la actividad física, las relaciones sexuales, el sueño, la vida familiar y la salud física y mental. Muchas de nuestras pacientes tienen antecedentes de maltrato físico o sexual y muchas tienen depresión y otros trastornos psiquiátricos asociados. Es así como se genera un círculo vicioso entre dolor, ansiedad, depresión y aislamiento social que lo único que hace es generar más dolor, más ansiedad, más depresión, más aislamiento social y más dificultad para poder manejar el dolor en esa paciente. Esta es una encuesta nuestra. Estamos manejándonos bastante con encuestas porque la verdad que más allá del sesgo que pueden tener nos muestra la realidad de los pacientes. Fíjense que son pacientes con una escala de dolor severo, promedio 8, son 482 pacientes, 69% con trastornos de ansiedad, con un alto porcentaje de vida afectado, 77% por ejemplo de pareja o sexualidad, 70% de problemas en el trabajo, es altísimo. Y vimos también que hay un 55% de estas pacientes que participan en grupos de apoyo. Por eso la Sociedad Argentina de Endometrosis ha creado el Registro Único Nacional de Mujeres Autoconvocadas que creemos que es importante y que creemos que puede ser importante también replicarlo en distintos países de Latinoamérica donde estamos juntando bajo la órbita de la SAE de nuestra sociedad los 18 grupos que hay de mujeres que están haciendo campañas de difusión a lo largo de toda Argentina. Y ahí las pueden ver. ¿Y qué esperan las pacientes de nosotros? Las pacientes esperan conocimiento, esperan diagnóstico, esperan resultados, esperan embarazo, contención y fundamentalmente un socio para el manejo del dolor. Las pacientes quieren saber que si tienen dolor estamos nosotros para responderles. Esto también es otro ítem de la encuesta nuestra y ahí vimos que tenemos solo un 21% de pacientes que están conformes con la atención del médico y tenemos un 40% que está moderadamente conforme y casi un 40% que está disconforme. Es decir, 4 de 10 pacientes no están conformes con la atención. Es ahí donde caemos en los aspectos de formación del médico y en el déficit que hay, por lo menos en mi país, con respecto a la sospecha y el diagnóstico de endometrosis. En ese pequeño punto final del triángulo tenemos las mujeres con diagnóstico y en la amplia base las mujeres con síntomas y por supuesto sin síntomas. ¿De qué va a ser que lleguemos al diagnóstico? Bueno, la actitud de la mujer, hay mujeres que son mucho más tolerantes al dolor, pero también del conocimiento del médico y el acceso al sistema de salud. Y fíjense el retraso en el diagnóstico que puede haber, el número más sorprendente son los 11 años del comienzo de los síntomas, pero uno lo puede analizar este gráfico de distintas maneras. Y si tomamos, por ejemplo, la primera visita al médico, que es el punto principal, al diagnóstico son 8 años en este trabajo. Y si tomamos la consulta al especialista, al diagnóstico son 3 años. En nuestra encuesta este déficit se redujo a 6 años, estamos trabajando mucho también en Argentina y creo que acá es donde toma mucho hincapié las campañas que puede haber en la adolescencia o las campañas que puede haber en los colegios secundarios para que la paciente cuando comience con dolor ya sospeche de que puede tener endometrosis y no perdamos, por ejemplo, esos 4 años iniciales donde la paciente no consulta al médico y puede retrasar un diagnóstico. Fíjense, 5 o más médicos visitados antes de llegar al diagnóstico y un 65% de error en el diagnóstico inicial, distintos indicadores de que las cosas no venían bien. Creo que hemos mejorado mucho en esto. Por eso les recalco el tema, cuando tengan una paciente delante que les refiere a dolor pelviano, piensen primero en endometriosis. ¿Y qué hacemos ante la sospecha? Bueno, tenemos un interrogatorio con historia clínica completa, cada vez ha tomado más fuerza el tema del examen físico, el tema del tacto vaginal, la palpación, el examen con ospéculo, pero fundamentalmente recuperar el tacto vaginal que tanta información nos brinda hoy en día con el desarrollo de la neuropeliología. La ecografía transvaginal, la resonancia magnética nuclear, de predominio con gadolinio, para el diagnóstico más que nada de adenomiosis, aunque puede colaborar para otras cosas también, y el gel vaginal que nos va a levantar el domo vaginal y nos va a permitir mejor las lesiones profundas. Una línea por debajo, el dosaje es a 125, en algún momento se lo analizó como de mayor utilidad, ahora se está dejando de lado, y si sospechamos de endometriosis profunda, corresponde o no los estudios de extensión. Ahí no pueden ver lo que dice el texto por algún error de la cibernética, pero el mensaje que queremos decir es que lo más importante hoy es escuchar y revisar al paciente. Con esto podemos hacer la evaluación inicial y definir nosotros el tratamiento o derivarlo a un centro de mayor complejidad. Consideren estos conceptos que son muy importantes para la evaluación integral del paciente, los múltiples disparadores del dolor, la sensibilización central que hace que nuestro paciente sea más complicado, porque son aquellas que al tratamiento igual que responde la mayoría de los pacientes, ellas no responden. Tengan en cuenta que está el síndrome de overlapping, que es la superposición de condiciones de dolor crónico, entre ellas, incititis intersticial, fibromialgia, vulvodinia, donde la endometriosis está, y por supuesto, los puntos gatillos que tenemos que también tratar para hacer un tratamiento integral. Si nosotros no tratamos los distintos disparadores del dolor, es muy probable que no tengamos resultados satisfactorios. La ecografía y la resonancia magnética nuclear son nuestras dos armas principales, ahí pueden ver los distintos diagnósticos de endometriosis, adenomiosis, en la resonancia donde está la flecha verde pueden ver cómo el gel vaginal permite ver el fondo de saco posterior a la presencia de nódulos y demás y con esto más el examen físico tenemos una buena planificación quirúrgica. Aplicar todos estos métodos para no tener sorpresas, hoy en día no debemos tener sorpresas cuando llegamos, cuando entramos con el laparoscopio. La resonancia también nos sirve para la endometriosis extragenital. Y acá está el resumen de nuestro proceder, historia clínica, examen físico, donde le damos, hacemos mucho hincapié en el examen físico, y después ecografía, resonancia y la laparoscopía para diagnóstico y tratamiento. Dos caminos, el dolor previano y la esterilidad. Y resaltar que el gold standard finalmente es la laparoscopía, pero también dejarles claro que no hay que hacer más laparoscopías diagnósticas solamente para ir, ver qué pasa y salir como se hacía antes. Ahora la laparoscopía diagnóstica la hace en las pacientes con dolor y sin patología visible, la hace el que más sabe, no el que menos sabe, y es el momento de ir a buscar todo aquello que sospechamos en el examen físico. Respecto a la cirugía de endometriosis, voy a marcar solamente este trabajo, una revisión Cochrane de 10 estudios controlados con 973 pacientes, la laparoscopía versus laparoscopía diagnóstica y donde dio ventaja en dolor nacidos vivos, embarazos en cursos y tasa de embarazos clínicos a favor de la cirugía laparoscópica. Respecto al manejo terapéutico, entonces, tratamiento médico del dolor y la recurrencia, el tratamiento médico es fundamental para el inicio del paciente, siempre la primera elección es el tratamiento médico, por supuesto que no es curativo, y después el tratamiento quirúrgico de los diferentes fenotipos que deben ser complementarios y como van a ver más adelante la laparoscopía neurofuncional. Nosotros debemos saber cuándo operar, saber cuándo no operar que es lo más difícil, debemos evitar esas pacientes con 7, 8, 10 o 20 cirugías como a veces llegan, que es la cirugía en etapas, debemos ser radicales para que la paciente esté sin dolor, pero también debemos ser equilibrados porque esa paciente puede quedar, quiere seguramente quedar embarazada y debemos intentar operarla por la laparoscopía con cirujanos acreditados y en una sola cirugía o one shot. Recuerden que la endometriosis es una cirugía de complejidad máxima y cuando se dice complejidad máxima, uno piensa actualmente en endometriosis por lo menos para el cirujano y no la veo comparable, solamente puede ser comparable a una cirugía de un cáncer de ovario, pero tengan en cuenta que no es lo mismo operar a una paciente joven con deseo de fertilidad que pasa a una paciente oncológica de más de 60 o 70 años. También como cirujanos deben saber cuáles son sus límites, una cosa es la endometriosis superficial y otra cosa es la endometriosis profunda, una cosa es navegar por estas aguas superficiales del peritoneo y otra cosa es sumergirse en la profundidad del infierno de la endometriosis profunda con también la posibilidad de tener complicaciones graves y muy difíciles de manejar. Si nosotros operamos mal va a persistir el recurrir dolor, va a haber resultados adversos en fertilidad, vamos a necesitar una segunda cirugía, va a haber pérdida de la función ovárica y también va a haber pérdida de la funcionalidad de los órganos. También es otro proyecto de la Ciudad Argentina de la Endometriosis el mapa federal donde queremos mejorar los niveles de atención a lo largo de todo el país y estamos trabajando en eso con una red nacional inicialmente de atención primaria para que todos aquellos pacientes puedan recibir la misma atención en todos los puntos de nuestro país. Creo que también son iniciativas para realizarlo a lo largo de toda Latinoamérica. ¿Es efectiva la cirugía para el dolor asociado a la endometriosis? es recomendación A. Cuando la endometriosis es identificada se recomienda su tratamiento ya que está comprobado que reduce el dolor asociado con el concepto de ver y tratar. la cirugía del endometrioma la cirugía recomendable con recomendación A es la extirpación completa de la cápsula o stripping podemos hablar mucho de la técnica nosotros trabajamos siempre con triangulación con tres trocares es decir ambas fosas ciliacas e hipogastrio y manejamos mucho concepto de triangulación tomas cortas firmeza y demás. Y esto es a lo que va a la cirugía a la laparoscopía neurofuncional a la laparoscopía dirigida al hallazgo de lo que tenga la paciente con la liberación peritoneal la liberación del tabique rectovaginal con la recuperación de la movilidad uterina la descompresión nerviosa la descompresión ligamentaria si necesaria la descompresión muscular y el tratamiento de la adenomiosis. La liberación peritoneal debe ser posible debe ser una rejección amplia hasta tejido sano que habitualmente es grasa eso permite por un lado el estudio histopatológico pero fundamentalmente lo que nos permite es eliminar los depósitos de hierro debajo de la capa peritoneal que hacen que pueda persistir la inflamación algunas son sencillas otras son bastante más complicadas extensas por eso hay que tratar de hacerlo en una sola cirugía y no operar en etapas con respecto a la liberación rectovaginal y de los nódulos uterosacros quiero mostrarles principalmente esto que es el movimiento que tiene que tiene la vagina y como notamos hay una tracción sobre el ligamento uterosacro derecho ahí estamos trabajando con movilizadores paciente con dispara unión profunda entonces ahí vamos a corregir lo que nos faltaba con el examen intraoperatorio que es la sección de ese tejido fibroso sobre el ligamento uterosacro y la recuperación de la movilidad vaginal que va a permitir que la paciente tenga relaciones con más confort esto es un paso más en complejidad que las de compresión nerviosa visceral tengan en cuenta que el plexo hipogástrico con el nervio hipogástrico es un punto de reparo fundamental para la cirugía de endometrosis es el punto donde tenemos que iniciar prácticamente la cirugía en lo que es la zona bujo que es el ureter hipogástrico y uterosacro a veces es más fácil a veces hay mucha fibrosis sobre todo en pacientes operadas y sepan que este nervio este nervio con el plexo que se forma más más abajo es el que causa el dolor vago inespecífico y en toda la peli que tiene la endometrosis de estas tres estructuras debemos conservar el uretero y el hipogástrico y el nervio hipogástrico y el uterosacro a veces hay que seccionarlo ya vamos a ver cuando tiene sobre todo patología o foco o nódulo retrocervical otro concepto nuevo es el de la técnica non-touch que lo que quiere decir es que si uno no está acostumbrado a trabajar en disección nerviosa y ve que hay un compromiso de la zona donde puede estar el plexo hipogástrico inferior es preferible dejarlo no tocar y remitir a un centro de referencia la descompresión nerviosa somática puede ser del plexo lumbar y del plexo sacro no está siempre presente en la endometrosis pero puede acompañarse en aquellas pacientes que tienen un dolor asociado con ubicación específica como puede ser una siatalgia como pueden ser descargas eléctricas es un dolor bien 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 localizado relacionado con áreas genitales o de extremidades inferiores ahí pueden ver una liberación del nervio obturador después arriba a la derecha pueden ver la relación que tiene el nervio siático con el nervio obturador abajo a la izquierda están haciendo una liberación del nervio siático y abajo a la derecha una liberación del nervio pudendo que muchas veces puede estar atrapado por el ligamento sacroespinoso la descompresión ligamentaria también es un punto importante de la cirugía pueden estar comprometidos los ligamentos redondos que es bastante habitual y los utrosacros que es muy habitual en endometrosis profunda los ligamentos redondos generan dolor a nivel de la ingle a veces hay que liberar la parte peritoneal y a veces hay que resecarlo junto con el nódulo y con los ligamentos utrosacros hay que hacer un tratamiento fundamentalmente cuando hay una endometrosis retrocervical profunda nodular y si el dolor está referido ahí no hay que tener ningún miedo en seccionar el ligamento utrosacro porque genera mucho beneficio en el posoperatorio la descompresión muscular no es algo que se haga de rutina tampoco por un lado puede haber una compresión del músculo sogas o puede haber alguna tracción del tendón del músculo sogas y otro cuadro importante es la descompresión muscular cuando el músculo piriforme que es un músculo muy profundo que está entre el sacro y la espina asiática entre el sacro y el trocánter mayor puede traccionar y en su salida de la piel puede comprimir las ramas de S2 como ven marcados con la flecha verde esta es una cirugía de altísima complejidad que debe hacerse con técnica de LAN o monitoreo intraoperatorio ahí van a ver en la figura de abajo como cuando identificamos S2 el paciente mueve la planta del pie y por último el tratamiento de la adenomiosis donde puede hacerse en algunos casos por histeroscopía si es una adenomiosis quística o mucosa o tratamientos conservadores o en su defecto la la histerectomía que debe ser la histerectomía más la cirugía de la endometrosis no una histerectomía con conservación de la endometrosis importante la ecografía con el question mark o o signo del signo de la cuestión que marca la presencia de endometrosis la resonancia el dispositivo que puede ser una buena opción para algunos casos y después las cirugías conservadoras o adenomio y amectomías conservadoras o grandes resecciones como la foto del medio donde tenemos buenos resultados en dolor y ensangrado pero malos en fertilidad entrando en la última parte de la charla queremos ver qué aprendimos de la pandemia y aparte de la parte graciosa de la pandemia aprendimos también que los médicos clínicos y los infectólogos son muy importantes en el sistema de salud entre tanta curva tanto gráfico y demás aprendimos que los recursos puede ser posible que deban asignarse solamente a una enfermedad aunque no lo creíamos que hay un consenso global en preservar el equipo de salud y el sistema de salud que hay que racionalizar las cirugías que hay realidades distintas por momentos distintos como lo mismo Estados Unidos hoy o Brasil hoy que España o Italia o lo que está pasando en este momento en Argentina que debe ser tal vez parecido a algunos países de Latinoamérica pero por ahí no igual y después definir la vida de abordaje y aprendimos también que existe una palabra que se llama aerolización fue tan importante esta pandemia que ustedes pueden ver cómo ha caído en un centro oncológico la cantidad de cirugías en el gráfico de arriba ese es Pedro Ramírez en una conferencia y en el gráfico de abajo es un gráfico de sanatorios y clínicas de Argentina donde pueden ver que las consultas totales por emergencia de año a año en abril han bajado un 74% entre otras cosas por ejemplo las endoscopías digestivas o terapéuticas han bajado un 80% con el consiguiente daño al sistema económico y al sistema sanitario hay fases de esta pandemia la fase 1 es el escenario semi-urgente y fase de preparación la fase 2 es el escenario urgente y la fase 3 donde todos los recursos hospitalarios están dedicados al COVID nosotros toda Latinoamérica se basa mucho en trabajos que vienen de Estados Unidos y entonces al estar en distintos momentos de la pandemia a veces no son aplicables en el mismo momento a lo que está sucediendo por ejemplo en Argentina Argentina se encuentra en una fase 1 que parece eterna de hace dos meses sé que Ecuador y Perú incluso creo que Chile han estado en escenarios de fase 2 y así algunos han llegado también a fase 3 pero por eso es tan difícil analizar lo que llega de Estados Unidos o lo que está llegando ahora de Italia como de España que es la vuelta a la cirugía porque la realidad de cada país es distinta y seguimos con nuestras pacientes con endometrosis bueno la endometrosis en sí no es una enfermedad de riego sí se vio que aquellas pacientes con dolor periodo crónico que pueden estar con la defensa baja pueden estar más expuestas a lo que es el COVID pero es una enfermedad crónica que tiene reagudización que tiene intercurrencias como el sangrado uterino que necesita atención contención y debemos entonces priorizar el tratamiento médico y posponer mientras se pueda la cirugía pero esto lo vamos a desarrollar en algunas diapositivas con respecto al tratamiento médico hay que evitar que la paciente por supuesto concurra a guardias con lo cual activar la telemedicina para este momento está muy bien o activar un sistema para cuando la paciente tenga que sí o sí ir a la guardia sea contenida y tratada no modificaría tratamientos hormonales sin ver a la paciente no lo haría por teléfono o por whatsapp si hay sangrado en tratamiento habría que utilizar medicamentos como los aines o el ácido tranexámico que es de fácil instalación no sumaría tratamientos hormonales es decir si la paciente está con un mirena no le daría un dinogest eso nosotros no lo solemos usar no nos parece que es correcto y a veces uno en la desesperación del dolor lo suele usar no iniciaría tratamientos con psicofármacos ni con antidepresivos por teléfono por supuesto retrasaría la AFIR prolongando el tratamiento médico y si hay sangrado utilizaría la endometisterona que no sé si está disponible en todos los países pero que es una droga muy fiel y de fácil de fácil posología este es un triage de cirugía electiva de un trabajo interesante de todos los que fueron saliendo este es del colegio americano de cirujanos donde vemos que la endometrosis la cirugía de la endometrosis y del pelvic pain serían cirugías que deberían retrasarse por meses sin embargo ha pasado el tiempo y esta unión de sociedades médicas todas muy reconocidas respetables y seguidas por el público de latinoamérica ha sacado un statement pensando en la reintroducción de cirugías por supuesto que esto es para Estados Unidos puede ser aplicable para alguno de nuestros países no sé si para todos creo que estamos en momentos distintos y fíjense como en el nivel 1 sigue estando nuestra endometrosis estable con síntomas extraves o el dolor crónico en estudios sin embargo ya en el nivel 2 nos aparece la endometrosis pobremente controlada con dolor o con deseo de fertilidad y escasa reserva y en el nivel 3 la endometrosis profunda con daño intestinal vesical con síntomas o el intractable el dolor pelviano incoercible es decir ya estaría en un lugar donde se podrían operar estas pacientes por esto esto se va modificando día a día entonces ¿a quién operamos? bueno por supuesto que operamos a las pacientes con hemoperitoneo y a las pacientes con sospecha de malignidad eso debemos descartarlo pero también creo por lo menos en Argentina que debemos operar el dolor pelviano incoercible que no responde al tratamiento médico ni al tratamiento endovenoso esa paciente debemos buscar la manera de operarla y después sugiere una confección de lista de prioridades donde pondría en primer turno la endometrosis profunda con dolor la posibilidad de daño de órgano o obstrucción y aquellas pacientes con compresión neuropática el tratamiento quirúrgico lo importante no es la vía de elección sino cómo lo hacemos tomando los recaudos que todos ustedes saben porque esto sí lo hemos desarrollado en distintos webinars hay que proceder con cuidado pensar en la seguridad de todo y no está comprobado que haya una mayor infección en la paroscopía que en la parotomía debemos operar si no hay testeos si no hay testeos nosotros tenemos lugares en Argentina donde la paciente se interna un día antes si se le hace un testeo y otros lugares donde no y hay que trabajar como si fuera COVID positiva debe operar el más competente debemos minimizar el entrenamiento no es momento lamentablemente y bueno ambientes con presión negativa que sé que tampoco es sencillo esto me pareció importante en el momento de la anestesia es uno de los mayores momentos de aerolización hay que buscar lo mejor para el paciente y para el equipo médico mirarlo de afuera creo que es el mejor consejo y después la protección de la vía aérea y respecto a los médicos usar todo el equipo indicado la bata el N95 la máscara los anteojos y los guantes no es tan fácil operar de esa manera y después lo que operamos por la paroscopía bueno minimizar el flujo las incisiones pequeñas poca movilidad de trocares poca apertura de trocares limitar el uso de energía y por supuesto los filtros de humo en algunos países está más desarrollado que otros pero bueno se puede se puede buscar la manera de hacerlo algo artesanal con filtros de anestesia que se pueden colocar en la entrada y en la salida y después ese aire llevarlo a un circuito cerrado con lavandina y después ahí a un sistema de evacuación así que bueno esto ha sido un pantallazo general muchas gracias nuevamente hacia EGI y estas son las sociedades en las que trabajo y que y que están atrás de 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 nuestro trabajo en Argentina muchas gracias doctor muchas gracias por su intervención ahora activamos audio y video del resto del resto de panelistas y pasamos a la sesión de preguntas muchas gracias doctor por su gentil atención vemos que hay más de 70 preguntas a continuación Guillermo Campuzano va a resumir discriminar las más apremiantes para poder planteárselas a ambos panelistas gracias gracias Alejandro gracias José Manuel sí alrededor de 80 preguntas José Manuel me había dicho que si las leía para presentárselas es preferido hacer un screening de las preguntas que están formuladas por los asistentes a este webinar decirles que a lo largo de las tres jornadas que nos faltan de las tres sesiones hay muchas preguntas que se relacionan con los temas que vamos a tratar posteriormente con los expertos uno de ellos es tratamiento médico de la endometriosis el otro tema es la paroscopía o la parotomía en endometriosis que pienso que va a dar contestación a algunas de las preguntas que han formulado el día de hoy también infertilidad y endometriosis procedimientos de fertilización asistida y endometriosis lo tratará la doctora León en la última sesión la sesión número 4 la próxima semana y así hay una serie de temas que prefiero filtrarlos un poco no vamos a alcanzar a traer los 80 y más o menos traer los que tienen relación con las exposiciones que ustedes han hecho en ese sentido Wellington hay una pregunta sobre un colega en la cual manifiesta la raza en relación a que tengan más predisposición por endometriosis los asiáticos quizás por su consumo de fitoestrógenos tendrían más posibilidades de tener esta enfermedad uno y la misma pregunta es la relación entre pacientes de ovario poliquístico por su contenido endocrinológico tienen más predisposición también para tener esto yo les presenté en mi presentación les presenté un estudio es un metanálisis en donde se investigó riesgo relativo de diferentes mujeres de diferentes países especialmente asiáticas en donde se demostró que sí se demostró que tienen más riesgo de presentar endometriosis que respecto a mujeres occidentales esto es muy discutible hay otros estudios en donde encuentran mencionan que no existe diferencias en la presentación entre mujeres occidentales mujeres asiáticas o en mujeres afro pero este es un estudio que yo encontré es un estudio reciente es un metanálisis y por eso los presenté respecto al síndrome de ovarios poliquísticos en realidad no existe una relación causal entre el síndrome de ovarios poliquísticos y la presencia de endometriosis uno podría pensar que al ser una patología endócrina en donde existen en ocasiones niveles persistentemente elevados de estrógenos en el síndrome de ovarios poliquísticos eso facilitaría el establecimiento de una enfermedad como la endometriosis pero sorprendentemente no se ha encontrado una relación al respecto gracias gracias Wellington este tema que si bien es cierto tiene un enfoque algo general me gustaría Alejandro que lo toques más o menos paciente operada hace seis meses por un endometriomobárico y le hicieron anexectomía y ahora presenta dolor en el dolor de anexo fosiliaca derecha del sitio de la operación un dolor que no tenía antes de la cirugía o si lo tenía que no tenía ¿lo tenía? no no lo tenía bueno puede ser un dolor nuevo bueno acá el concepto importante por ahí no ir a un caso puntual que ahora lo vamos a a charlar pero sí tener el concepto de los múltiples disparadores de dolor habitualmente la paciente con endometriosis no tiene solo un punto de dolor donde uno toca una perilla y la paciente está sin dolor entonces bueno hay que ver cómo fue hecha esa esa cirugía hay que ver si fue a cielo abierto hay que ver si fue con la paroscopía o si se utilizó sutura hay que ver si no hay alguna secuela cicatrizal que pueda generar el dolor o hay que ver si no hay un dolor en profundidad y eso tal vez no sea un dolor del músculo por ejemplo obturador que esté generando un dolor ahí en la fosiliaca afectada porque me ha pasado muchas veces y con algún colega mío también que ha hecho una arquitectomía y la paciente persiste con el dolor de ese lado y después lo que tenía en realidad era bueno una compresión a nivel del utero sacro y del nervio obturador gracias gracias Alejandro Wellington de lo que mencionas tú consideras que algunos de los factores de riesgo que tú mencionaste en tu charla hace que la paciente con endometriosis esté más predispuesta a tener más alta complejidad cuando se enferma de COVID en realidad todo lo que hablemos sobre COVID y las enfermedades es especulativo es indudable que cuando una mujer necesite un procedimiento quirúrgico más prolongado y más especializado tiene más riesgos de alterar su estado de salud en general y las mujeres con COVID ya de por sí tienen una alteración en su estado de salud en general en realidad vuelvo a repetir esto es muy especulativo no sabemos el comportamiento de todas las enfermedades o conocemos muy poco respecto al comportamiento durante esta pandemia de esta virus que es el COVID algo que se relaciona con lo que acabas de mencionar en esta pregunta que le voy a hacer textual mecanismos inmunológicos y endometriosis asociación de pacientes con endometriosis en patología tiroide tiroide fibromialgia también es importante que desde la infancia se piensa en los factores de riesgo en las niñas a fin de diagnosticar lo más precoz y instaurar medidas terapéuticas y evitar expedidos ulteriores o hipertilidad había mencionado en mi intervención que el factor familiar o sea la herencia el tener una madre con endometriosis incrementa sensiblemente el riesgo de que las mujeres vuelvan a las hijas vuelvan a presentar esta enfermedad estas mujeres estas hijas serán objetivo de más cuidado cuando comience su vida reproductiva cuando comiencen a menstruar y de presentar ya dolor pélvico con algunas características habrá necesidad de someterlas a un tratamiento perdón a un diagnóstico temprano y quizás algún tratamiento para intentar limitar la progresión de la endometriosis cosa que hasta estos momentos no se ha podido conseguir con los fármacos que tenemos a nuestra disposición Alejandro considera que la peritonectomía podría ser importante en relación a la futura fertilidad de las pacientes con endometriosis no necesariamente la estuve viendo las preguntas la verdad que muy buenas todas las preguntas que hicieron hay mucho interés del público así que bueno bárbaro mucha gente conocida también el público así que muchas gracias el concepto digamos de primera y única cirugía debería ser el que predomina entonces lo que le va a afectar la infertilidad no es la peritonectomía lo que le va a afectar la infertilidad a la mujer es la cirugía inadecuada y la cirugía repetida es decir no tiene por qué una peritonectomía afectar la fecundidad pero quiero decirles también que a veces nos ha pasado por ahí por alguna complicación o alguna paciente que fue operada y hubo que reoperarla que el peritoneo se reconstituye el peritoneo se reconstituye y todo y todo lo que queda expuesto después se hace una lámina una lámina fibrosa por eso por eso el concepto de una sola cirugía porque cada cirugía que uno hace es más difícil aprovecho a decirle entonces que no es descabellado si uno está en un cuadro de endometrosis que lo supera de suspender el procedimiento y derivar a un tercer nivel pero yendo otra vez a la pregunta no debiera por qué mejor modificar la fecundidad sino todo lo contrario sino que creo que todo lo contrario porque ese ambiente inflamatorio ese ambiente hostil inflamatorio si uno lo extirpa va a mejorar la tasa de nacidos Contigo mismo Alejandro el doctor Cabezas Tamayo un continuo profesor nuestro menciona en endometriosis profunda que afecta el tabique recto vaginal previamente aplicas análogos luego operas esto es lo que nosotros decimos es tratamiento farmacológico preoperatorio y posoperatorio en pacientes que son este tipo de complejidad Bien lo que hay que decir que son muy pocas las pacientes que llegan por lo menos a mí sin ningún tipo de tratamiento es decir una paciente que llega que yo desde cero le hago el diagnóstico y además generalmente vienen derivadas con medicamentos y demás no utilizamos los análogos previos no los utilizamos te podría decir que que el análogo tal vez tenga un análogo de en tres meses tenga algún lugar tenga algún lugar porque tampoco quiero decir que no lo uso porque hemos tenido hace poco un caso excepcional de una peritonitis hemorrágica por endometriosis y demás donde cuando entramos era un cuadro extremadamente raro entonces lo que buscamos con el análogo es desinflamar entonces digamos que en algunos casos no estaría mal pero diría que son aquellos cuadros muy 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 severos donde uno por ahí quiere desinflamar y después realizar la cirugía adecuada no le veo un uso un uso de rutina antes lo usábamos más nunca fuimos partidarios de usarlo de posquirúrgico seis meses ocho meses yo no agarré toda esa vuelta o el inicio del análogo más bien lo usábamos por ahí tres meses y lo combinábamos con tratamiento hormonal actualmente lo uso muy poquito y si recomiendo el tratamiento médico a largo plazo con una táctica a muy largo plazo es decir la única paciente con endometrosis operada que no debiera estar recibiendo tratamiento médico es aquella que va a quedar embarazada la otra debiera estar recibiendo tratamiento médico nuestra primera arma creo que la más importante en este momento es el dinogest que anda muy 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 bien pero también se pueden utilizar en algunos casos anticonceptivos que tengan gestágenos fuertes con buena acción sobre la endometrosis lo que buscamos es que no haya actividad ovárica y que no haya actividad endometrial la paciente esté en amenorrhea con un endometrio fino y que en el ovario no haya folículos los preparados con un megestrol en Argentina se consiguen y están funcionando muy bien con estrógeno con un megestrol o aquellos anticonceptivos con dinogest también se pueden utilizar y están y están muy bien y por supuesto el tratamiento continuo gracias Alejandro para los dos ¿qué opinión merecen ustedes la relación que se puede establecer entre endometriosis adenomiosis miomas uterinos y cáncer de ovario? Wellington si algo nos puedes decir al respecto si se ha encontrado que existe una relación entre las mujeres que tienen endometriosis con la presencia de miomas uterinos los miomas uterinos también son tumores benignos que tienen un soporte de tipo endocrino y por ahí encontramos la relación es decir parece que en algunas mujeres inclusive en niveles normales considerados así de estrógenos pueden tener un efecto para iniciar para mantener o para improvisar el crecimiento de miomas por ejemplo y eso se debe hoy se conoce a la particularidad de la riqueza de receptores que existen estas tumoraciones riqueza de receptores de estrógenos que tienen una característica de tipo proliferativo y curiosamente una disminución en el número de receptores a progesterona lo cual permite que el efecto de los estrógenos sea más sostenido respecto al cáncer nuevamente el cáncer es muy especulativo el uso de los estrógenos en la proliferación de tumores malignos es muy discutido la prueba más importante es el cáncer de mama se conoce menos en el efecto de los estrógenos a nivel del ovario más bien parece que se debe a otro tipo de problemas la génesis del establecimiento y el crecimiento de tumores a nivel del ovario pero sí si existe una relación en estas enfermedades Hay muchas preguntas sobre dolor y endometriosis no quiero quitarle la brillante exposición que siempre nos da el doctor Juan Diego Villegas que es un experto en dolor sin embargo esto de la neuropelbiología Alejandro tú que manejas mucho esto algún comentario al respecto con dolor cuando tenemos atrapamiento del nervio Sí digamos que ustedes lo deben sospechar no es lo habitual en la paciente con endometrosis pero es como todo si uno lo busca lo encuentra ahí vi que algunas preguntas hacían hincapié en el tema del tacto vaginal a mí me parece fundamental el tacto vaginal y el examen físico yo hoy en día es el arma más importante que tengo para hacer el diagnóstico por lo menos las pacientes complejas que me llegan a mí y uno te permite con todo esto llegar a quirófano sabiendo qué debes hacer es decir uno sabe que la paciente tiene por ejemplo una endometrosis retrocervical con un nódulo nutriosacro y sabe si tiene que comprimir nervio obturador nerviosiático o pudendo la sospecha que tienen que tener es básicamente que haya un dolor distinto que es un dolor tipo lacerante tipo nervioso tipo descarga eléctrica que la paciente refiera un dolor atípico que suele estar en distintas formas por ejemplo una asiatalgia o por ejemplo una irrelación perineal o por ejemplo síntomas de urgencia cuando la paciente tiene eso que muchas veces en la primera vez es difícil es difícil y suele aparecer cuando la paciente se opera y por ahí persiste con ese dolor entonces bueno estar atento más que nada a eso interrogarlo por ahí preguntarle si tiene algún dolor tipo descarga eléctrica y bueno y ahí puede estar pensando en que hay que descomprimir algún nervio por supuesto que esto no hay que hacerlo de rutina si no lo han hecho nunca no lo hagan porque digamos un vaso puede generar una hemorragia puede generar digamos un mal momento en una cirugía pero todos deben estar capacitados para cohibir una hemorragia pero si lesionamos un nervio a veces los daños pueden ser muy importantes y irreversibles en relación con el mismo tema Alejandro la neurografía por resonancia el mejor examen para endometriosis en nervios periféricos ¿qué papel tendría la resonancia magnética simple o la electromiografía o potenciales evocados? si mira yo no uso no uso ni potenciales evocados ni resonancia ni electromiografía si la neurografía de pelvis y de piso pelviano me parece un excelente estudio pero pero hay que saber hacerla ¿hola? si si digo que la neurografía de pelvis y de piso pelviano es muy 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 interesante pero no hay tampoco tantos lugares donde puedan informarte por ejemplo el recorrido del nervio pudendo o que te puedan evaluar bien las raíces sacras y demás pero dentro de todo eso que dijiste si tengo que utilizar algo prefiero una resonancia consecuencia neurográfica o tractografía y y eso va va muy bien gracias José José Manuel alguna sugerencia al respecto si tenemos más tiempo me acojo a unas cuantas preguntas más mira que ya tenemos casi 100 preguntas si bueno las clasifique y no quiero involucrar lo que va a ser motivo de las charlas posteriores no se preocupa doctor pueden tomarse el tiempo que dispongan mientras más mejor para que todas las dudas sean disipadas si aclarar que las preguntas las estamos grabando y si es que alguna queda sin responderse las vamos a tener en archivo para luego pedirle apoyo a los profesores a ver si las podemos responder y enviar por correo electrónico a todos los participantes así que si es que desea cortar mucho las preguntas no hay problema luego podríamos responderlas vía correo electrónico o si no extiéndanse como considere doctor perfecto pero tampoco voy a abusar de los panelistas quienes nos han tenido al menos Alejandro he tenido una jornada bastante grande el día de hoy 10 y media de Argentina de la noche gracias a propósito voy a unir unas dos o tres preguntas de ahí tratamiento del endometrioma abarico en paciente de 38 años y la que está cerca a la menopausa yo creo que debe ser el concepto del endometrioma debe ser siempre conservador debe ser siempre conservador ahora siempre se puede realizar la quistectomía y bueno todos ustedes pensarán en casos importantes donde dirán uy pero yo estoy en un endometrioma de 15 centímetros bueno sí vamos a las generalidades el tratamiento debe ser conservador hoy en día extirpar un ovario por la edad lo veo complicado no me parece lo correcto ahora dicho esto digo otra cosa muchas de nuestras pacientes van a ir a lo que nosotros llamamos la cirugía final sobre todo las pacientes que están muy operadas y demás hay en algún momento donde una paciente compleja puede llegar a terminar en una histerectomía o en una nexo histerectomía con resección de las lesiones cirugía intestinal vesical y demás bueno en ese caso sugiero hablarlo con la paciente explicarle todo a la paciente y ahí tal vez sí tenga lugar una cirugía un poco más radical gracias algún comentario Wellington el manejo de la mujer con endometriosis que pasa la menopausia aparentemente es complejo porque todos sabemos que el hecho de que ya la mujer tenga una culminación definitiva de su función ovárica no la libra de los potenciales efectos dolorosos especialmente que tienen los implantes endometriósicos hace algunos años publicamos aquí un trabajo que hicimos con un pequeño reducido un reducido número de mujeres en donde tenían endometriosis y nosotros utilizamos con bastante éxito la tibolona la tibolona controla la sintomatología característica de estas mujeres y no incrementa sensiblemente el dolor pélvico que es una de las cosas que les atormenta a las mujeres y que les hace temerosas a recibir terapia de reemplazo hormonal gracias gracias mucho aquí están insistiendo en la parte clínica hay una parte de las conferencias que vamos a tratar que es diagnóstico clínico y endometriosis ok el dolor y endometriosis el endometrioma también que tanto ahora ahondamos más en la observación sobre todo en la relación que tenemos con aquellas pacientes que van a ser sometidas a procedimientos de fertilización asistible Alejandro ¿cómo afectó en este momento? sé que todo esto nos ha llegado de momento en el hecho de ver suspendidas las cirugías en pacientes con endometriosis están elaborando algunas guías algún protocolo en relación a esto tú presentaste la diapositiva de qué es lo que se está haciendo y cómo se va a ir abriendo poco a poco según la complejidad y según lo que hace un momento escuché un webinar decían bueno los cirujanos van a tener que olvidarse por ahora por lo menos unos 3 o 6 meses de la cirugía programada porque no se recomienda que hagan ninguna de estas cirugías sin embargo tú presentaste casos en los cuales sí podemos llegar a algún momento a que se torne en una emergencia una paciente con endometriosis y se ha intervenido sí es verdad lo que te decía de que mucha información que llega a Estados Unidos son recomendaciones de ciudades o de países que no están en la misma situación que en Latinoamérica entonces por ahí uno puede tomar eso pero digamos para tomar eso debería estar en la misma fase que esos países se fue modificando primero al principio era endometriosis era palabra prohibida se difería 6 meses un año todo lo que hacemos en endometriosis sabemos que en algunas pacientes eso es imposible nosotros con la sociedad de la paroscopía estamos pensando en un en un statement así de reapertura pero también tenemos que tener mucho cuidado porque esto se puede modificar de un día al otro creo que yo he operado pocas pacientes si me tomas en cuenta estos dos meses tuve que operar una paciente con un dolor incoercible que no remitió a nada que consultó por guardia varias veces bueno la tuvimos que operar pero bueno era una paciente visto lo lo de la cirugía posterior era una paciente con mucho mucho bloqueo pelviano obstrucción intestinal con resección bueno creo que la paciente depende del país pero en Argentina por ejemplo te cuento que sacando Buenos Aires y Capital Federal hay provincias que están haciendo prácticamente su actividad normal con lo cual ahí las pacientes van a estar operándose normalmente sobre todo las provincias del norte bueno hay provincias que no tuvieron casos Capital y Buenos Aires lo veo más complicado y me parece que lo que te puse ahí es a lo que vamos estamos con otra contra que es la autorización de las cirugías por parte de las coberturas algunas coberturas se amparan en el tema de la pandemia para no autorizar está bien que esto no es algo médico pero también es algo de la realidad que hay que tener en cuenta y llevaría quirófano ya te digo el dolor pelviano asociado a endometrosis con dolor incoercible eso lo llevaría a quirófano y después bueno planificar la salida que va a ser lo más lo más complejo yo quiero felicitar a quienes nos están viendo quienes nos están escuchando participando de este webinar mantener más de mil personas en este momento la verdad que es bastante tener congratulaciones gracias por mantener esa expectativa Wellington la paciente con endometriosis cuando se entera de este diagnóstico tiene una afectación anímica o psicológica pérdense esta paciente fue ya un terreno fértil para los estos procesos de depresión esta patología depresiva ansiosa dentro del perfil de la paciente con endometriosis tenemos este tipo de pacientes o se agrava a partir de que conoce que entiende la enfermedad lo que yo he visto y lo que he notado es que las pacientes con endometriosis comienzan a tener menos cabo en su calidad de vida cuando los tratamientos a los que les hemos sometido los médicos no son exitosos cuando no consiguen embarazos cuando no conseguimos mitigar su dolor las pacientes comienzan este proceso que es progresivo de deteriorar su calidad de vida comienzan a tener menos cabo comienzan a tener modificaciones en su estabilidad emocional pero es un impacto para la mujer que le diagnostiquemos de endometriosis generalmente ahora las mujeres son muy informadas van y averiguan y generalmente regresan a la siguiente consulta con una multitud de preguntas los médicos debemos ser muy cuidadosos respecto a la contestación que debemos darles no debemos alarmarles porque las pacientes piensan que el tratamiento de la endometriosis es básicamente a repetidos procesos quirúrgicos y la verdad que no es así pero en lo que yo he visto en el tiempo que trabajo la mujer no se deprime al principio especialmente cuando es una mujer joven y no ha tenido fallas en su capacidad reproductiva lo hace en sí cuando persiste el dolor cuando éste se agrava y cuando tienen repetidos tratamientos que no llegan a un buen resultado en cuanto a conseguir embarazos gracias Wellington aquí hay alguien que te vio Alejandro temprano en el webinar de SACIL de la Sociedad Argentina de Cirugía de la Paroscópica y te pregunta se quedó al menos con eso y se la vuelve a hacer ahora y no quiero pues dejarlo así frustrado con esta otra pregunta se habló de endometriosis profunda con la necesidad de investigar la función renal dentro de los exámenes de extensión ¿cuál es su criterio y recomendación al respecto? sí me parece me parece correcto digamos que yo ahí cuando hablé de diagnóstico puse las las cinco herramientas bases si metemos en la paroscopía en el mismo grupo que sería el examen físico el interrogatorio examen físico ecografía transvaginal resonancia y después la paroscopía y abajo puse los los estudios de extensión había puesto el CAC125 y de paso le respondo a una a una colega que lo preguntó no no yo dije que está un poco en desuso pero no es que no quise decir que está en desuso sino que teníamos muchas expectativas en el CAC125 algunas de ellas siguen siguen vigentes pero otras no tanto la mayor utilidad del CAC125 por ahí yo la veo en aquellas pacientes con dudas diagnósticas conviene realizarlo siempre cuando la paciente está menstruando porque ahí va a dar un poco más más elevado y después lo utilizamos también para el seguimiento pero no es un arma que te va a hacer diagnóstico en sí de que la paciente tiene endometrosis ahora si sabemos por qué aumenta el CAC125 es lógico que la endometrosis aumente y también nos puede ayudar para predecir cuando la cirugía puede estar muy muy complicada tengan en cuenta que puede haber valores de 3000 5000 cuando los cuadros son complejos con respecto a la extensión de la vía urinaria hay que suponer que la endometrosis toda la endometrosis profunda retrocervical puede tener un compromiso más que nada de uretero ustedes lo vieron en las imágenes entonces si nosotros sospechamos que la paciente pueda tener algún componente de obstrucción ureteral es correcto pedirle la ecografía renal o la tomografía lo que quieran y después el urograma excretor para ver cómo está y también alguna prueba funcional con reconstrucción y demás de la vía urinaria más allá de que también se pueda sumar una citoscopia si la paciente está con hematuria y después la fibrocolonoscopía usada casi de rutina en algún momento y ahora un poquito más dejada de lado más que nada porque se sabe que los hallazgos positivos pueden ser menores al 10% tal vez el 5% de una fibrocolonoscopía que de un hallazgo positivo de hecho debemos tener tres o cuatro con fotos del foco de endometrosis ahí profundo sin embargo el cirujano suele pedirle a la fibrocolon el cirujano general que acompaña al coloproctólogo muchos de estos procedimientos porque si nos puede decir exactamente si hay alguna estructura o alguna posibilidad de alguna alteración digamos en el recorrido del recto del sigma a qué altura y eso puede ser importante todas no se hacen de rutina si es dirigido y básicamente la dirección te lo da muchas veces la resonancia a cuáles profundizamos un poco la investigación gracias la última pregunta que quizás es como comenzamos también en esta sesión en esta primera sesión mencionando lo enigmática de esta enfermedad dice Jorge Díaz en una de las diapositivas la autora Aguirre describe que hay menos dolor en estadio 4 sin embargo en la diapositiva describe un mayor deterioro de la calidad de vida en estadios avanzados ¿hay deterioro de la calidad de vida no relacionada con el dolor? indudablemente el dolor es uno de los elementos que más deteriora la calidad de vida de la mujer en la mujer cuando el dolor es persistente cuando no encuentra una explicación lógica cuando los tratamientos han fallado la mujer comienza a tener alteraciones en su estabilidad emocional en la diapositiva que yo presenté y todos hemos tenido experiencias pacientes que ni hemos sospechado que teníamos que tenían endometriosis que muchas veces han consultado por problemas de fertilidad al someterlas a una laparoscopía diagnóstica se encuentra sorpresivamente digámoslo así que tenían endometriosis y tenían una endometriosis avanzada y otras mujeres hemos visto que con implantes mínimos con una pequeña cantidad de implantes endometriósicos ya consultan por dolor pélvico importante quizás yo deba puntualizar que las mujeres que tienen ya un deterioro de su capacidad psicológica que tienen trastornos psicológicos ellas necesitan un manejo especializado se les debe remitir siempre donde un psicólogo y quizás tiene ayuda también en estas mujeres que se adhieran a estos clubs que existen en todo el mundo de mujeres con endometriosis en donde contándose sus anécdotas contándose sus soluciones contándose los pasajes de su vida encuentran una mitigación a sus problemas de tipo emocional yo le reitero yo le reitero el agradecimiento a la colaboración que hemos tenido de parte de ustedes brillante exposición brillantes conceptos que se han vertido en relación a la endometriosis doy paso a esta última intervención de ustedes para cerrar el presente webinar no sin antes dejar constancia de nuestro agradecimiento también a exceltis por muy buena tecnología implementada y a las más de mil personas que todavía se mantienen escuchándonos y haciendo sus preguntas no se preocupen las preguntas que ustedes han formulado y que no fueron contestadas ahora las retomaremos y seguiremos nosotros haciéndolas circular con los distintos profesores que nos vendrán en la siguiente sesión Alejandro tienes la para despedir Bueno muchas gracias la verdad que un placer estos eventos la verdad que la parte positiva de todo esto ha sido este webinar maravilloso que nos ha permitido acercarnos de uno estando de su casa con todos los colegas de Latinoamérica así que bueno agradecerte me pongo a tu disposición y a disposición de la CIAEGI para lo que lo que me necesiten y un fuerte abrazo a todos Muchas gracias Wellington Agradecerte nuevamente por la invitación ha sido reconfortante para mí esta reunión he aprendido muchísimo he intentado dar una visión de lo que es la endometriosis y seguramente todos los que estamos interesados en esta enfermedad seguiremos con vivo interés las siguientes reuniones Buenas noches Muchas gracias nuevamente a ustedes le doy paso a José Manuel no sin antes reiterarles nuevamente el agradecimiento a los asistentes a este webinar José Manuel Doctor Campuzano Muchísimas gracias Doctor González de Aguirre igual por su aporte muchas gracias hacia EGI por tenernos en cuenta y permitirnos apoyar en esto para Excertis Pharma es un tremendo honor poder participar de este tipo de iniciativas y nada a todo el auditorio a los más de 1400 conectados que estuvieron hoy día recordarles que el mismo vínculo que utilizaron hoy día sirve para las siguientes sesiones recibirán vía correo electrónico recordatorios y el video de esta noche por si quieren recapitular alguna parte de las presentaciones además recordarles que para quienes asistan a las cuatro sesiones recibirán un diploma de reconocimiento de parte de CIEGI provisionalmente de forma digital y luego cuando todo vuelva a la normalidad Excertis hará el mayor esfuerzo en entregarles uno físico también Excertis Pharma líderes de europeos en bioequivalencia en vivo se complace en poder apoyarles y encontrar con amigos como el doctor Campuzano CIEGI y sus asociados les esperamos el próximo jueves para la siguiente sesión estarán recibiendo información por correo electrónico muy buenas noches a todos pasado mañana nos vemos gracias buenas noches gracias a todos buenas noches chao muchas gracias buenas noches para todos gracias 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 ¡Gracias!